Hola amigos, que estén todos muy bien. Esto es Noticias Centroamérica. Les acompaña la Karina Villalba y en los próximos minutos vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido en toda la región durante la última semana. Acompáñenos. Mayo finalizó con números rojos en suelo salvadoreño. Durante ese mes se registraron 641 homicidios en ese país. Las autoridades cuscaplecas atribuyen la cifra récord de la escalada de violencia a las maras. Desafortunadamente el promedio de homicidios diarios ronda los 21 por día, son exactamente 20.7. Para combatir la corrupción, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina considera pedir apoyo a los Estados Unidos para aplicar la prueba del polígrafo a los nuevos aspirantes a la superintendencia de administración tributaria. Los ambientalistas en Nicaragua aún están esperando conocer los detalles del estudio de impacto ambiental y social de la construcción del canal interoceánico que cruzará por suelo pinolero. Los diputados oficialistas afirman que los resultados de estos estudios no son un secreto de Estado y se darán a conocer a su debido tiempo. Por tiempo sabemos que se han presentado los estudios. Hemos solicitado esos estudios formalmente a Juan Jim, al gerente de HKND y a las autoridades nacionales, a Manuel Coronel y a la Ministra del Ambiente. Esperamos que nos hagan llegar esos estudios para poder revisarlos con conciencia. Que sigan adelante, que no tengan miedo, que haya esperanza de que sigan, ¿verdad? Que el miedo inmoviliza y lo único que uno debe tener es miedo. La justicia de Costa Rica le dijo sí por primera vez a la unión de hecho de una pareja del mismo sexo. El fallo de un juez de familia les permitirá gozar de jubilación y herencia de bienes. La noticia ha causado estupor entre los grupos políticos conservadores. Hoy sabremos qué latinoamericanos tienen el mejor pasaporte para viajar por el mundo. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Comenzamos esta edición en El Salvador y es que según el Instituto de Medicina Legal de ese país, el número de homicidios diarios pasó de 14 a 21 en los últimos dos meses. Con estas cifras suman en el mes de mayo 641 personas fallecidas de manera violenta y así El Salvador cubre un nuevo récord desde el fin de la guerra civil. Las autoridades gubernamentales atribuyen este número tan importante de asesinatos a las maras. Las cifras del Instituto de Medicina Legal de El Salvador muestran la grave situación de violencia que vive el país centroamericano. Mayo cerró con 641 homicidios, el mes más sangriento desde que finalizó la guerra civil en 1992. En este momento desafortunadamente el promedio de homicidios diarios ronda los 21 por día son exactamente 20.7. Y la situación va de mal a peor. En los primeros tres días de junio el Instituto Forense registra 63 asesinatos, la mayoría entre personas de 15 a 30 años. El mes pasado hubo 594 hombres muertos, 45 mujeres y dos personas que por el estado de descomposición de los cadáveres no pudimos identificar todavía el sexo. Para medicina legal, la mayoría de asesinatos están ligados a las pandillas que se estarían comportando como verdaderos terroristas, que generan temor y muerte, que renuevan sus mandos, pero que aún no están organizados como un ejército. No hay una estructura militar todavía establecida en las pandillas, es decir, que no hay un comandante en jefe que distribuya los asesinatos como le plazca. Conforme los cabecillas van perdiendo el control, digamos, de sus estructuras, aparecen nuevos cabecillas, porque no es que se desvande la estructura, sino que aparecen nuevos cabecillas que retoman esta condición y la pueden retomar violentamente. Las estadísticas muestran que el departamento de Usulután ha sido el más violento de mayo y junio, con 22.4 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido de La Paz con 18.8. Otro dato importante es que el 82.06% de los homicidios han sido cometidos con armas de fuego. El resto con arma blanca, estrangulación, hubo objetos contundentes, entre otros. El gobierno de Honduras se ha reunido con el Grupo de Acción Financiera Internacional. El presidente Juan Orlando Hernández asegura que continúan firmes en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, especialmente en el organismo hondureño de seguridad social. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras una reunión con los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, dijo que se iniciará revisión para ver los avances del país en caso de crimen organizado, narcotráfico y corrupción. No vamos a retroceder. Los próximos días verán más acciones contra delincuentes, contra corruptos, que igual son delincuentes, tanto del sector público como deben de haber del sector privado, para terminar de esclarecer una serie de casos que han estado en este momento en investigación. El gobernante hondureño dejó claro que en la nueva cruzada contra la corrupción no se venderá impunidad como en tiempo pasado. ¿Falta mucho por hacer? Sí, pero la voluntad política es indeclinable, porque esa es la mejor ruta para Honduras. La transparencia, la lucha frontal contra la corrupción y que nadie se equivoque pensando que puede comprar impunidad otra vez aquí en el país. Como parte de los avances en la lucha contra la corrupción, el gobierno efectuó intervenciones a varias instituciones. Entre estas está el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de la cual se han desprendido varios casos de corrupción y desfalco. Revelamos que los compromisos contractuales por la administración del Seguro Social realizado llevaban un efecto de más de 6 mil millones en su perjuicio. En el tema de lucha contra la corrupción y la transparencia, según autoridades del gobierno central, ha alcanzado importantes logros que van desde las suscripciones de un acuerdo con transparencia internacional en materia de compra de medicamentos, educación, infraestructura, seguridad y recaudación de impuestos, entre otros. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. En medio de la crisis por los escándalos de corrupción que ha afectado a Guatemala durante las últimas semanas, el presidente Otto Pérez Molina ha solicitado auxilio a los Estados Unidos. ¿Y qué tipo de ayuda pide? Pues Otto Pérez Molina pide al gobierno norteamericano que les preste el detector de mentiras, el polígrafo, para poder contratar a los funcionarios que trabajarán en el Instituto Tributario. Luego de una desbandada de funcionarios públicos, tras escándalos de corrupción o renuncias forzadas, el presidente Otto Pérez Molina, tras soportar manifestaciones en su contra, quiso curarse en salud y ordenó la investigación exhaustiva, incluyendo pruebas de polígrafo a los aspirantes al ente recaudador de impuestos. Esto nos va a permitir ir determinando la confiabilidad en cada uno de los funcionarios de la SAT para lograr, por medio de esto, entonces ir encontrando el camino adecuado para el fortalecimiento de esta institución. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos apoyará la reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. El rol de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos es trabajar con el gobierno de Guatemala y estamos aquí para ayudar, para crear las condiciones más transparentes y seguir en la lucha contra la corrupción. Yo creo que es esto que demanda la sociedad guatemalteca. El encargado de las finanzas públicas se pronunció sobre la baja en la recaudación tributaria e incumplimiento en la meta fiscal, señalando que espera poder revertir esa situación en los próximos meses. Aunque la brecha existe, se están haciendo ya los esfuerzos para que principalmente el sistema aduanero del país pueda responder rápidamente a las medidas de corto plazo que se están implementando y esperaríamos que esta tendencia pueda ser revertida y pueda mejorar la recaudación en el corto plazo. El mandatario Topérez Molina informó que el Departamento del Tesoro y una institución bancaria internacional realizarán un diagnóstico de la entidad recaudadora para proponer mejoras en sus procedimientos. Van a tener una reunión para hacer una primera, un primer diagnóstico diría yo, sobre dónde están los puntos en los cuales ellos podrían entrar a ayudar a fortalecer. Igualmente está el Banco Mundial. El Banco Mundial ya dijo que también conociendo el esfuerzo de Estados Unidos, especialmente del Departamento del Tesoro, que van a unir esfuerzos también para conjuntamente no hacer, digamos, reuniones o esfuerzos separados. A criterio de analistas políticos, los cambios que está dando el presidente Topérez Molina responden a solo una consigna y es el tratar de ganarse la confianza de nuevo del pueblo, como también el transparentar estos procesos y así de esa manera tener cierta gobernabilidad en lo que resta de su mandato. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Un nuevo virus tropical, Zika. Al regreso de la pausa les daremos detalles y les informaremos cómo diferenciarlo del dengue y el chikungunya. Y continúa la espera interminable en Nicaragua. Aguardan por el estudio de impacto ambiental que debe entregar el consorcio chino responsable de la construcción del canal interoceánico. La construcción del canal interoceánico representa la mayor amenaza social y ambiental al que Nicaragua se ha enfrentado en su historia, según representantes del organismo ambiental Centro Humboldt, quienes al mismo tiempo destacan que solicitaron a la empresa concesionaria china HKND Group los resultados del estudio de impacto ambiental y social de la mega obra. Parece que eso es una asignatura pendiente en el país que tiene que resolverse en poco tiempo. Sabemos que se han presentado los estudios. Hemos solicitado esos estudios formalmente al señor Guan Yin, al gerente de HKND y a las autoridades nacionales, a Manuel Coronel y a la ministra del ambiente. Realmente esperamos que nos hagan llegar esos estudios para poder revisarlos con conciencia y poder hacer nuestros comentarios y sugerencias. Tomó dos años hacerlo. Nos parece que un mes es relativamente un tiempo corto con la escasa capacidad técnica que se tiene de las instituciones de gobierno y del país en general. Mientras tanto, diputados oficialistas afirman que los estudios ambientales y sociales no son un secreto y saldrán a la luz pública en su momento. Van a salir a la luz pública en su debido tiempo. Son secretos los estudios, la ley manda de que la comisión revise primero los estudios para verse alguna observación, algún cambio, alguna cosa que haya que agregar. Y una vez que la comisión los haya revisado, se pone, se publicita estos estudios. Estamos viendo tomar la decisión de cómo vamos a hacer esa publicidad. En otro aspecto, los ambientalistas también hacen un llamado al gobierno para reforzar la seguridad en áreas protegidas y piden acciones para salvar Bozaguas, considerada pulmón de Centroamérica y que sufre un proceso acelerado de deforestación. Hoy por hoy estamos viendo un deterioro acelerado de los bosques y los bosques, sobre todo en el caso de Bozaguas, está corriendo el riesgo. Ya circuló recientemente la posibilidad de que se le quitara la categoría. No obstante, según lo que nosotros hemos venido trabajando y conociendo con los territorios, estamos hablando que la degradación ha avanzado casi alcanzando hasta los 50%. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incluyó a Bozaguas en su lista de reservas de la biosfera en 1997. Asimismo, los ambientalistas destacan de que es urgente la formulación e implementación de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. Un nuevo virus, Zika, llega a Costa Rica y en consecuencia amenaza con expandirse por toda la región. Este virus es transmitido por el mismo zancudo que transmite el dengue y el virus de chikungunya. Un experto epidemiológico de Costa Rica nos ofrece detalles para aprender a diferenciar el dengue, el nuevo Zika y el chikungunya. Escuchemos. Obviamente, si tienes un virus similar, que se comporta similar y donde el ser humano es un reservorio, la posibilidad de que se convierta en una situación de un virus que circula en nuestra región es muy sencilla. Nosotros tenemos las condiciones climatológicas, tenemos el vector y tenemos todas las condiciones para que cualquier enfermedad de este tipo se pueda alojar. La chikungunya se caracteriza sobre todo por el dolor articular, que es más severo. El Zika, sobre todo lo que produce el rash, es como un eritema, la piel se pone roja y pica mucho. Eso no es tan frecuente en las otras dos enfermedades. El dolor articular no es importante en el Zika, sí es importante en la chikungunya. El dolor muscular es más similar entre el Zika y el dengue. El enrojecimiento de los ojos es más frecuente en Zika y la fiebre. La fiebre que produce Zika es más elevada que la que producen las otras dos enfermedades. ¿Cuál es el mejor pasaporte latinoamericano para viajar por toda la Tierra? Al regreso de estos compromisos comerciales, se lo contamos. Un hecho sin precedentes se produce en Costa Rica. Un juzgado de familia reconoce por primera vez en la historia de este país centroamericano una unión de hecho entre una pareja homosexual. Vamos a ver detalles de las consecuencias y el precedente jurídico que se sienta en Costa Rica. Kristen y Gerald se conocieron en la Estatal Universidad de Costa Rica mientras cursaban sus carreras y fue en el 2004 cuando decidieron formalizar su relación al vivir bajo un mismo techo. Nueve años después, iniciaron el proceso legal para que se les valiera los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual. Y gracias al fallo de un juzgado de familia, ambos podrán gozar de los beneficios que ofrece una unión de hecho, como jubilación, herencia y comunión de bienes. Entonces, estábamos trabajando y fue como, nos dice, bueno, ya aprobaron el fallo a favor de ustedes y nosotros era como... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y eso qué significa? Hay que afirmar algo, ok, pero no, simplemente ya con el fallo ya quedamos con los derechos, entonces ya, ¿no? Sí, y entonces le decíamos a Luis, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿A quién hay que decirle? ¿Hay que decirle a alguien, verdad? Me imagino yo. Sin embargo, esta unión de hecho abre un amplio debate en el país. El legislador evangélico Fabricio Alvarado asegura que analizará minuciosamente la sentencia. Se está violentando claramente el código de familia. El código de familia está por encima de la ley de la persona joven y además la ley de la persona joven o la reforma que se hizo en el 2013 está siendo manipulada y está siendo tergiversada por este juez, así como fue tergiversado por el exdiputado del Frente Amplio, José María Villalta, para abrir ese portillo, portillo que a nuestro criterio no está abierto y que a criterio de muchos de los diputados que votaron en aquel momento no está abierto y no se abrió con la aprobación de esa reforma. Por su parte, el abogado Luis Álvarez, a cargo del caso, señala que la sentencia no se podrá apelar. Los interesados son las únicas partes en este proceso que podrían presentar un recurso de apelación. La Procuraduría General de la República, que se le notificó este proceso desde el 14 de noviembre, había indicado que ellos no son parte de la gestión que se le estaba tramitando, por lo cual ellos tampoco son parte. No hay manera de que alguna persona tercera, ajena, pueda demostrarle ante el juzgado, ante la autoridad judicial, de que tienen un interés legítimo de ser parte para poder presentar un recurso de esta manera. A pesar de la oposición a este fallo, Cristian y Gerald continuarán luchando por sus derechos. Que sigan adelante, que no tengan miedo, que haya esperanza de que sigan, ¿verdad? Que el miedo inmoviliza y lo único que uno no debe tener es miedo. Esta histórica resolución se da cuando aún el Congreso de este país analiza o transmita el proyecto de ley que reconocería la unión de hechos entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, esta situación podría cambiar el panorama de la Asamblea Legislativa. Desde San José, Costa Rica, Natalia González, CB24 Noticias. De inmediato un vuelo rasante por toda la región. Esto es la Agenda Informativa de Noticias Centroamérica. Comenzamos en Panamá, con una cuota cercana a los 8 millones de dólares. Durante el 2015, esta nación se ha convertido en el país que más dinero aporta a la Organización Marítima Internacional de la ONU. Son cifras de la Autoridad Marítima de Panamá, que también revela que esta nación de América Central posee el mayor registro de naves del mundo, con más de 9.000 embarcaciones que enarbolan su bandera. En Costa Rica, el Instituto de Electricidad está promoviendo la inyección de 32 megavatios de energía, los cuales serían generados a base de biogás, producido por medio de excretas de ganado, residuos lácteos y de frutas. Para lograr esta meta, la empresa estatal ha asesorado 40 iniciativas privadas. La idea es que con esta forma de producir energía, disminuya el uso de hidrocarburos, los malos olores y gases que contribuyen con el efecto invernadero. En Nicaragua, los diputados de la Asamblea Nacional de ese país aprobaron por unanimidad un préstamo por 26,4 millones de dólares del gobierno de la India para modificar una parte de la matriz energética del país. Este proyecto es de suma importancia porque beneficiará a una gran cantidad de personas que habitan al oeste de esa nación. En El Salvador, el Congreso estudiará una petición para cambiar el nombre de Ciudad Barrios a Ciudad San Romero, en honor al asesinado y ahora beato Óscar Arnulfo Romero. La solicitud de cambio de nombre para esta localidad, Cuscatleca, la hizo el ciudadano Jorge Alberto Amaya y ahora una comisión del Parlamento comenzará a discutir. En Honduras, encargados de la Cámara Nacional de Turismo de ese país estiman un crecimiento de 12,5% en esta industria durante este 2015 en comparación con el año anterior. Según personeros de esta Cámara, la actividad turística dejaría 100 millones de dólares y no menos de 20 mil empleos adicionales durante este año. Cerramos en Guatemala para contarles que las divisas que recibió este país por concepto de remesas familiares experimentaron en mayo un crecimiento de 5,6% en relación con el mismo periodo de 2014 ya que pasaron de 494 millones a 519 millones de dólares. En Panamá, el gobierno ha aplicado medidas a más de 3 mil empresas importadoras de alimentos por no cumplir con los permisos legales. Se trata de 53% de este mercado. La suspensión que fue ordenada por la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos afecta a 3 mil 275 empresas y estará vigente hasta que las mismas cumplan con las normas sanitarias sin que exista un límite de tiempo. Miembros de la Asociación de Consumidores señalan que estas medidas son vitales para la recuperación del sector agropecuario tan golpeado en los últimos años. Pero definitivamente lo que se está haciendo ahora de eliminar o suspender una cantidad de gente y de empresas, empresas a veces de escritorio de papel es que se dedican a la importación desleal en detrimento del sector agropecuario yo creo que nosotros apoyamos y avalamos ese tipo de actitudes y las exigimos, es decir, las organizaciones debemos tener o tenemos un puesto en el Consejo Consultivo Superior de AUXA. La mayoría de las empresas afectadas importaban legumbres y enlatados, no tenían bodega de almacenamiento de alimentos, representante legal y domicilio jurídico. Nosotros entendemos perfectamente bien que cuando se trata de alimentos la inocuidad de los mismos es de primordial importancia y pues para esto también hay que contar con la infraestructura, con el manejo adecuado, en fin, en ese sentido nosotros apoyamos la misión y el trabajo que desempeñan AUXA y el Ministerio de Salud. Tanto los empresarios como la Asociación de Consumidores afirman que por este control no existirá desabastecimiento, ya que las grandes empresas importadoras de alimentos en el país gozan de los permisos y prestigio. No va a haber ningún desabastecimiento de productos importantes, de consumo. Más que todo se trata de confiterías, algunos productos que ni siquiera tienen registro sanitario. Según los agricultores del país, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos autoriza las importaciones de manera unilateral e indiscriminada. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Según un índice realizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, los chilenos, argentinos y brasileros son los que tienen las mejores nacionalidades para viajar por el mundo. Preste atención al siguiente informe para que vea en qué lugar del ranking se encuentra su nacionalidad. El pasaporte es el documento que identifica a todo ciudadano fuera de su país y sirve precisamente para que una persona pueda entrar y salir de una nación legalmente. Sin embargo, no todos los pasaportes le brindan la misma accesibilidad a los ciudadanos del mundo para ingresar como turistas. Por ejemplo, según el más reciente estudio de IATA, en el caso de América Latina, los brasileños, argentinos y chilenos son los que tienen mayor acceso sin visado a otros países. Muy por el contrario, los haitianos, dominicanos y cubanos son los que deben realizar más trámites previos antes de emprender un viaje de placer o de negocios. Vemos entonces que en las 10 primeras posiciones del ranking latinoamericano se ubican en orden ascendente las naciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, México y Uruguay empatados en el cuarto lugar, así como Brasil, Chile y Argentina, donde además se pueden observar la cantidad de países a las que sus ciudadanos pueden acceder sin necesidad de tramitar una visa previa para una estancia corta. A estas nacionalidades se les unen en las últimas posiciones de la región los pasaportes de Nicaragua, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana y finalmente Haití. Mientras tanto, en el mundo, el índice también revela los pasaportes más sólidos, siendo las 10 posiciones ocupadas principalmente por naciones europeas, asiáticas y oceánicas. Aquí encontramos entonces a Finlandia, Alemania, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos en el primer lugar de la tabla. Le siguen Dinamarca y Canadá. Además, en tercer lugar, encontramos a Bélgica, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, España y Portugal. Igualmente destacan Nueva Zelanda, Singapur y Suiza. También Austria, Malta e Islandia. Inclusive, así como otros que usted puede observar en esta gráfica. Es importante resaltar además que por América Latina, los países que gozan del beneficio de ingresar al espacio Schengen, que para efectos migratorios funciona como un mismo estado y permanecer ahí por más de 90 días, con posibilidad de extender su estancia por un tiempo adicional, son solo Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, también Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Amigos, así despedimos esta revisión de las noticias más importantes durante toda la semana en la región. En nombre de todo este equipo que trabaja en toda Centroamérica para ustedes, les agradecemos por su preferencia y los invitamos ahora a ver este paseo de imágenes Groenlandia e Islandia. Cuídense mucho. Una servidora, Ana Karina Villar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.